Tras un trabajo policial efectuado por los oficiales de la Fuerza Pública destacados aquí en Pérez Celedón, cuatro sujetos fueron interceptados. Asimismo, la labor operativa consiguió que los policías decomisaran 10 plantas y 206 capullos de marihuana. Así lo reportaron las autoridades de la Fuerza Pública en la zona, las cuales indicaron que recibieron una alerta mediante el cual les informaron que varios sujetos sospechosos se mantenían cerca de una propiedad que colinda con el río General, razón por la cual bordearon el margen de dicho río y ubicaron a varios sujetos sospechosos a quienes les decomisaron las plantas y capullos de marihuana. Es así como el rastreo realizado por la Fuerza Pública llevó a interceptar a los hombres identificados con los apellidos Rodríguez Salazar Cascanti Castillo, quienes según los policías llevaban 10 plantas de marihuana, los 206 capullos de marihuana, un machete y un bolso negro con parte de la droga, además de una dosis con picadura de marihuana y todo esto fue decomisado y los hombres quedaron a la orden de las autoridades correspondientes.